bienvenidos jugadores y fanáticos de los videojuegos esta vez tenemos una noticia muy triste y es que el videojuego tag o p symphony acaba de anunciar cierre de servidores y para nada todo lo que es la versión global del juego es la verdad es una noticia bastante triste para las personas que estaban jugando el juego personas que juegan constantemente quizá era su juego principal hay mucha gente que quizá pues dedicaba solamente al tacto pero pues era inevitable que en algún momento se diera el cierre de sus servidores por lo pronto la versión afectada es la versión global la versión japonesa todavía no se ha dicho nada acerca de su cierre pero diría yo que también está próximo a cerrar esto debido a que el juego la verdad es que ha tenido muchas pero muchas críticas hubieron muchos problemas en la salida aunque cuando salió pues estuvo muy interesante y vendió más o menos bien pero después se fue desplomando de una manera bastante brutal es lamentable ver que juegos japoneses cierren y como lo hemos visto y hemos dicho muchas veces muchos directos incluso aquí en el canal y la verdad es que no se puede hacer nada pues japón no está produciendo juegos de calidad salvo por algunos que todavía existen no y pues la verdad es que no hay mucho que decir el juego no terminó gustando creo que la gente está buscando otro tipo de juegos no el mercado de los videojuegos es bastante grande ahorita al menos de los videojuegos free to play gacha y demás y lo anime es bastante grande no y china sigue dominando el mercado con mucho entonces lamentablemente tanto p no era un mal juego solamente fue un juego que pues no terminó de ser aceptado por la comunidad ni siquiera en japón aunque japón también consume muchísimo este tipo de videojuegos pero hemos visto que japón consume muchos videojuegos chinos y coreanos más que nada y que pues lamentablemente para el tanto p no hubo cabida dentro de la comunidad lo dije es bastante bastante triste porque el juego no era malo no pero tenemos otros juegos pues que han ido saliendo y que han sido creo mejores que el tag dope un juego bastante interesante con gráficos muy buenos con una banda sonora más que buena y pues nada con un tipo de gameplay que quizás sea uno de los puntos que no terminaron de agradar un tipo de gameplay de cartas de batalla por turnos pues un poquito de exploración por ahí con puzzles y demás no el roguelite creo que tal vez a la gente no le gusta así que bueno el juego está destinado a cerrar y el juego nada más estará activo solamente hasta el 9 de abril así que si es que pues todavía quieren seguirlo jugando todavía quieren seguirlo disfrutando hagan de cuenta que tienen dos meses prácticamente para disfrutar del juego hasta que el juego llegue a su fin como dije antes esto afectará por lo pronto a la versión global en la versión japonesa aún no se sabe pero probablemente también termina cerrando es una lástima como dije antes y como lo sigue diciendo es una lástima ver que los juegos japoneses pues cierren después de unos cuantos meses no el juego fue lanzado sin estimar en junio del año pasado y si va a cerrar en abril pues ni siquiera llegaría al año de haber estado activo es la vez que sigue siendo pues algo que pasa mucho en los juegos japoneses ustedes escucharán o habrán visto más de una vez que los juegos anuncian que van a cerrar ni siquiera llegan al año hay juegos que cierran a los 5 6 9 meses no llegan al año total esto también acaba de afectar al tacto p digo el mercado de los videojuegos ahorita es muy grande en bastantes juegos hay mucho de donde escoger con juegos brutales y la mayoría chinos de algunos coreanos por cierto los dos coreanos también están bastante en la escena de los videojuegos es lamentablemente es cierto no ok entonces como les había comentado pues ustedes quieren seguir jugando lo puede dar de cuenta que tienen hasta el 9 de abril para hacerlo el juego gozaba de un arte exquisito la verdad de igual manera lo que sería el la banda sonora no los los son tres del juego también son muy buenos era un juego interesante pero más que interesante como dije lamentablemente no terminó de pegar no terminó de ser lo que la gente esperaba e incluso el anime fue muy bien recibido a gente pensaba que el juego iba a ser algo parecido pero lamentablemente no terminó ciertas y que nada más hay que despedirse de tanto pedestini después de algunos meses que estuvo al aire por lo menos de manera global una pena verdad pero bueno como les había dicho pues en algunas en la última transmisión en vivo acerca de las ganancias de los videojuegos gacha se veía venir su cierre no se veía venir su cierre estaba ya arrastrando números rojos desde hace mucho tiempo y cada mes en vez de subir sus ganancias pues iban bajando ya ven que pues los juegos tienen que generar ganancias para que puedan seguir y listo chicos esta ha sido la noticia triste de el día se nos va el tag dope han de cuenta pues que fue un juego que en su tiempo pues quizá el género mucha expectativa se demoró mucho en salir también enero bastante expectativa y calidad gráfica excelente la música muy buena el gameplay quizá fue lo que no terminó de agradar y algunas otras controversias que hubieron con el juego pero pues el resultado es inevitable para sí mis queridos muchachos yo los invito a que me comenten sus tristezas y es que lo jugaban aquí en la caja de comentarios o que de igual manera me comenten como ven ustedes el fin de del servicio de tanto pedestini el cierre de servidores de este juego no aquí en la caja de comentarios les invito a que me comenten qué es lo que piensan ustedes y demás estaré leyendo claro que sí espero que les haya gustado este vídeo mis queridos amigos un poquito informativo vamos a seguir haciendo más boletines de este tipo para que ustedes también estén al tanto de juegos que cierran o juegos que se estrenan claro que sí gracias por todos chicos que tengan felices farmegos como es costumbre en el canal y nos veremos en el siguiente dios